San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas También Acapulco tiene, de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas ¡Suscríbete al canal! 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 Mi esposa que está despedando Se llama Menea Para que sigan moviéndole cuerpecita esta noche Y mis felicidades a los novios De las originales Dice 1, 2, 3, 4 4, 4, 4 ¡Luce el sabor! 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 ¡Suscríbete al canal!